Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Alcuaro, este es el informe diario para el día miércoles 20 de marzo de 2024. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1,0839 con tendencia bajista, gráfico de 4 horas y soportes en los mínimos del día anterior, el día martes en 1,0830, luego 1,0795 y 1,0770 en dirección alcista, 1,0870, 1,0930, 1,0925 con una línea de tendencia que pasa en las próximas horas por 1,0860 e indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, promoviendo una caída adicional del euro en las próximas horas, sobre todo al quiebre de este mínimo que desestimaría una probable figura de cambio de tendencia, un doble suelo, que, insisto, deberá, si es quebrada esta línea, ser desestimado. El neckline de la figura aparecería si se cumple en la zona de 1,0870. En tanto, la libra estaría cotiza 1,2695 ante el dólar y una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en los mínimos de la víspera en 1,2665 nivel al cual sigue 1,2645 y 1,2620, al alza 1,2735, 1,2755, 1,2780. Los indicadores también apuntan a la baja en todos los casos, sugiriendo una caída adicional de la moneda británica en las próximas horas que quedará cristalizada y acelerada al quiebre del mínimo antes mencionado. El dólar CEN, por su parte, cotiza 151,69 cerca de sus mínimos de 36 años, que tocó en octubre de 2023 en 151,95. Si lo supera, 152,30 y 152,65 serán los objetivos a tener en cuenta. La baja, 151,25, 150,90, 150,55 con indicadores que presentan una subcompra extrema del 86% de demanda, con momento que acelera de muy buena forma y estocástico totalmente agotado en su instancia superior. Esta bandera de continuación de tendencia ya cumplió su objetivo largamente y por ahora todo parece indicar que el GEN tiene más para parar que para ganar, aunque tiene una subcompra el par demasiado evidente. En cuanto al dólar, austarían los cotizas 0,6516 ante el dólar, una tendencia bajista del gráfico de 4 horas con soportes en 0,65, 0,5 y 0,64, 75 mínimos del mes. Hasta el momento que precó el día 5 de marzo, al alza 0,65, 40 y 0,65, 75. La línea de tendencia bajista le da marco a este movimiento y por ahora no parece vulnerable con indicadores que aparecen en todos los casos con señales bajistas muy, muy marcadas. Una sobreventa por ahora muy modesta del 30% de demanda y estocástico con una señal bajista totalmente confirmada. Finalmente la onza de oro cotiza 2.153 dólares con 36 centavos. Tendencia alcista, el gráfico de 4 horas que ahora contrasta con este movimiento a la baja que proviene de los máximos del día 8 de marzo, los máximos históricos en 2.195 dólares. Pero todo parece indicar que puede haber un nuevo movimiento favorable a la onza en las próximas horas en cuyo caso 2.162, 2.175 y 2.185 serán en el corto plazo los objetivos a tener en cuenta. La baja 2.187, 2.125, 2.110 dólares con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja. La demanda que cae al 43% estocástico con una señal bajista importante ya totalmente confirmada. Al momento que apenas se sostiene por encima de su línea media. no aplica tanto en esta instancia con el mercado lateralizado. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.